Compañeras y compañeros legisladores, me genera una gran emoción su atención para cada una de las iniciativas y posturas que se presentan en esta máxima tribuna. Hoy me congratulo de presentar una iniciativa con proyecto de decreto que se apega a mis convicciones y principios éticos, que es congruente con los postulados progresistas de mi partido, el revolucionario institucional, que me satisface además como madre de familia y sobre todo que espero que contribuya a mejorar la salud de millones de niños y niñas y también de las mujeres mexicanas. Así también como cerrar un poco más la brecha de género al interior de las familias mexicanas. Concretamente planteo reformar el artículo ciento veintitrés de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y su ley reglamentaria, así como diversos apartados de la ley federal del trabajo, de la ley del instituto mexicano del seguro social, la ley general de salud, la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, y la ley del instituto de seguridad social de las fuerzas armadas. La iniciativa en cuestión se propone ampliar los plazos de licencias de maternidad y paternidad. En el caso de las madres, se busca que las mujeres cuenten con veinticuatro semanas de licencia con goce de sueldo para disfrutar de su hijo o hija recién nacido o adoptado, pero fundamentalmente para que puedan para que puedan cumplir si así lo desean, sin obstáculos, y en la comodidad de sus hogares, o donde ellas decidan, de seis meses de lactancia materna, como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud. Todo ello sin detrimento de las cuatro semanas de licencia previas al parto. Actualmente, las madres mexicanas gozan de periodos de receso laboral para amamantar a sus hijos o extraer la leche materna para poder alimentarlos de manera posterior. Sin embargo, debido a una serie de dificultades logísticas e institucionales, no es posible proporcionar la lactancia materna a libre demanda a sus hijos, tal como lo recomienda el organismo internacional ya mencionado. Desafortunadamente, en nuestro país, junto con República Dominicana, ocupamos el último, así es, el último lugar en Latinoamérica respecto a mujeres que alimentan con leche materna a sus hijos recién nacidos. De acuerdo con datos del Organismo Mundial de la Salud, en los últimos años se ha registrado un lamentable retroceso. Por ejemplo, en dos mil dieciséis, en dos mil seis, el veintidós punto tres por ciento de las madres mexicanas le proporcionaron leche materna a sus hijos durante los primeros seis meses de vida. En dos mil mil doce, el porcentaje se redujo a catorce punto cuatro por ciento. Esta proporción se redujo fundamentalmente en las zonas rurales y entre la población más pobre del país. Es resultado fundamentalmente de una serie de prejuicios que aún existen en nuestra sociedad mexicana, pero también de otro tipo de obstáculos institucionales que hacen que aún cuando las mujeres quieren amamantar a sus hijos, no les sea posible. Sin duda, además de ampliar el plazo de licencia de maternidad, se requieren políticas públicas y campañas de sensibilización que radiquen toda forma de discriminación y violencia en contra de las mujeres mexicanas y también de sus hijas e hijos. En su momento me reuniré con autoridades gubernamentales, así como organismos de la sociedad civil, para impulsar el tema fundamentalmente y garantizar la salud y el interés superior de la infancia. En el caso de licencia de paternidad, se propone en la iniciativa que el periodo sea de seis semanas obligatorias a partir del nacimiento del niño o la niña o de su adopción. Actualmente los padres mexicanos gozan únicamente de cinco días, que son claramente insuficientes para disfrutar a plenitud a su hijo o hija recién nacida. De esta manera también se busca cerrar esta brecha de género en las familias mexicanas y poder lograr que los varones se involucren cada vez más hasta llegar al cincuenta por ciento también de los cuidados al interior del hogar y del trabajo doméstico. Además, la iniciativa contempla reformar un apartado sumamente discriminatorio de la ley federal del trabajo, donde se establece que las mujeres, si tienen complicaciones durante el embarazo o el parto, no pudieran regresar a sus labores a consecuencia de ello y solicitan una prórroga, solo tienen derecho a recibir el cincuenta por ciento de su salario. Lo que propongo no es otra cosa que una acción de justicia y equidad y justicia y equidad es que se les pague su salario completo. Compañeras y compañeros diputados, me congratula poner en su consideración esta iniciativa de seguridad social con perspectiva de género. Creo fehacientemente que las propuestas que se presentan en este lugar son de gran envergadura para nuestra patria. Aunque a primera vista se pudiera ver que es elevado el costo o beneficio, lo cierto es que la ampliación de las licencias de paternidad y maternidad son para beneficio de la nutrición y salud de nuestros hijos y también para las mujeres mexicanas. Muchas gracias.